Jeep continúa refrescando su portafolio en nuestro país y ahora el turno es para la Renegade. Un pequeño SUV con una pinta muy aventurera que presenta ahora retoques en su diseño exterior y mejoras en su equipamiento. Pero además el cambio más destacado lo encontramos debajo del capó ya que la nueva Renegade equipa el nuevo motor turbo de 1.3 litros que desarrolla 173 caballos de potencia también llamado T270 que equipan sus hermanas la nueva Compass y la Commander. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy les presento la actualización de la Jeep Renegade, un modelo que viene fabricado de Brasil, muy exitoso en la región. El Jeep Renegade es un exitoso SUV que hace parte del segmento E y en nuestro país está presente desde el año 2016, modelo que se ha convertido en una pieza clave para consolidar la presencia de la marca en la región, pues reúne todo el ADN de Jeep en un empaque compacto y muy versátil. Eso sí, para nadie es un secreto que el Renegade y sus líneas cuadradas y algunos detalles estéticos están inspirados en el Wrangler o en los Willys de antaño, pero en un formato mucho más moderno, simpático y muy llamativo, sobre todo para los que gustan de la aventura. En el frente, el cambio más destacado lo encontramos en la tradicional parrilla de 7 ranuras que ahora tiene un leve doblez y en los faros, que son de nuevo diseño, son full LED y cambian de acuerdo a la función. Y esta versión Longitude se diferencia de la Sport por algunos detalles cromados como la parrilla o la inclusión de las exploradoras en LED. Y ya que estamos abajo en el bumper, ahora es mucho más esculpido con una toma de aire de mayor tamaño o el Skid Play en esta versión en la parte inferior. Lateralmente sigue siendo el mismo SUV de siempre, pero hay que notar que esta variante Longitude viene con los espejos y las manijas del color de la carrocería, mientras que la versión Sport son negros. Las barras de techo continúan y lo más destacado es que según la versión trae nuevo diseño de rines de 17 o 18 pulgadas. En este caso son bitonos de 18 pulgadas con llantas en medidas 225-55 R18. Gracias a esto logra una favorable altura con respecto al piso de 19,2 centímetros en esta versión Longitude. Y en la parte trasera, quizá uno de los cambios más notorios o a simple vista son los nuevos Stops, que ahora presentan un diseño diferente con una firma luminosa más moderna. Para completar, también se modificó levemente el bumper y ahora cuenta con una manija para abrir el maletero o baúl. Y por supuesto, trae el nuevo emblema con el nombre del motor T270 en este lugar y el nivel de equipamiento en el caso de esta versión Longitude del otro lado. Y con respecto al maletero o el baúl, la apertura es manual, no es eléctrica ni de manos libres, la cual nos da acceso a un espacio de 351 litros. No es el más amplio de su categoría, pero es suficiente para llevar maletas o salir de aventura el fin de semana. Ahora, podemos ampliarlo hasta 1297 litros si plegamos las sillas traseras en proporción 60-40. Además, es muy práctica. Trae estas mallas y estos pequeños espacios donde llevar objetos, unos ganchos para sujetar cosas. Y debajo del piso del baúl se encuentra la llanta repuesto con el mismo tamaño y con el rim de lujo, tanto en la versión Sport como en la Longitude. Ahora, siendo esta una actualización, las dimensiones son prácticamente las mismas de la versión que ya conocíamos. Les voy a recordar los datos, ya que es un auto que seguramente muchos de ustedes han visto en las calles. De largo, este SUV mide 4268 milímetros. Es uno de los más altos de su categoría, con 1698 milímetros, contando las barras de techo y el ancho es de 2.023 milímetros, incluyendo los retrovisores. La distancia de eje sigue siendo la misma, con 2.570 milímetros. Eso nos da una idea del segmento en el que se mueve la Jeep Renegade, el SUV más pequeño de toda la marca, sinónimo de aventura Jeep. Tal como el exterior al interior, los cambios no fueron tan profundos, pero sí muy significativos. Por ejemplo, ahora cuenta con un nuevo volante de tres radios, muy corporativo, porque ya lo hemos visto en otros modelos de Jeep. En esta versión viene forrado en cuero. La verdad es que ofrece una muy buena sujeción. Por supuesto, se puede ajustar en diferentes posiciones. Además, cuenta con levas para hacer los cambios. De este lado encontramos los botones para gestionar el computador de a bordo y del lado derecho el control de crucero que tiene el limitador de velocidad. Además, como es típico en Jeep, trae los mandos detrás para subir y bajar el volumen o cambiar una emisora. Más allá de esto, el estilo del tablero y la calidad de los materiales acabados sigue siendo muy buena, que combina plásticos blandos con duros, pero con una muy buena sensación al tacto, muy similar a todos los modelos de Jeep. Lo que sí me ha gustado es la postura de la posición de manejo con una muy buena silla forrada en cuero. En esta versión no trae ajuste eléctrico, es de ajuste manual. Tal vez me hizo falta teniendo en cuenta el precio. Y un dato también muy interesante en este modelo es que para las personas altas es muy ideal, ya que miren toda la distancia que me sobra en la cabeza y eso debido a la altura que tiene frente al techo. Además, la cojinería, pues como les decía ahora en esta versión, es en cuero. Miren, trae este repujado del emblema de la parrilla aquí en este lugar con costuras blancas, la verdad muy bonito. Y otro detalle interesante es que miren, la silla del pasajero cuenta con un baúl secreto en este lugar. Y otro dato interesante para que tengan en cuenta es que solo esta versión Longitude cuenta con el centro de información al conductor completamente digital. Es una pantalla de 7 pulgadas. Aquí podemos ver todos los datos usuales relacionados a la conducción. También sirve para gestionar las ayudas de manejo avanzadas que trae esta versión. E incluso hasta podemos ver gráficos del desempeño del vehículo. Y pasando a la consola central, las rejillas del aire condicionado siguen estando en el mismo lugar, pero aquí también hay otro cambio importante. Es que ahora cuenta con una interfaz nueva UConnect de quinta generación. La pantalla o el tamaño depende de la versión. En este caso es de 8.4 pulgadas, similar a otros modelos de Jeep. Y así como lo he podido ver en otros modelos de Jeep que ya he probado anteriormente, como la Compass o Commander, se destaca porque su respuesta es muy rápida. Ofrece una muy buena estructura de sus menús, los gráficos y la facilidad para gestionar cualquiera de sus funciones. Además, se complementa con un sistema de sonido aceptable para esta categoría de vehículos con seis parlantes. Suena bien y, por supuesto, cuenta con conexión con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. Trae sistema de manos libres y una cámara reversa de muy buena definición con líneas guía. Y algo que me ha gustado es que cuenta con botones de acceso rápido para subir y bajar el volumen, apagar o encender el radio. Aquí puedo sintonizar una emisora, en fin. De aquí puedo poner silencio, apagar la pantalla. Esto es muy útil, sobre todo en viajes largos y cuando la calle está muy oscura. Y eso hace que no refleje tanto la pantalla a la hora de conducir. En este lugar está el aire acondicionado, que es automático de dos zonas. En esta versión, eso quiere decir que yo puedo tener una temperatura de este lado y otra diferente del lado del pasajero. Más abajo hay un espacio donde llevar monedas, algunas cosas, dos puertos USB, uno tipo A o tipo C, una toma de 12 voltios. Esta versión cuenta con cargador inalámbrico para celulares. Además, tiene una pequeña rejilla que ventila el celular para que no se caliente mucho. Eso también me llamó la atención. La palanca de cambios, pues, muy Jeep. Y aquí está el freno de parqueo electrónico. No cuenta con Auto Hold. Y del otro lado está el botón para activar o desactivar el control de tracción. Eso siempre debe estar activado. Solo lo desactivamos cuando estemos en terrenos destapados off-road o cuando estemos atascados. Además, cuenta con dos espacios para llevar botellas. Aquí hay otro espacio donde podemos llevar las llaves. Además, cuenta con un buen apoyo a brazos con el emblema de Jeep 1941, que es el año en que se fundó la marca. Al interior, pues, encontramos una pequeña guantera donde podemos llevar algunas cosas que se complementa con la guantera frontal, que es mucho más amplia. Y hay un detalle, es que continúa con esta barra. Esto viene heredado de los modelos de 4x4. Y para complementar todo esto, el equipamiento de la Renegade, sobre todo en esta versión Longitude, que es la que estamos viendo, cuenta además con acceso sin llave quiles y la función de encendido remoto. Espejos eléctricos, los vídeos eléctricos son One Touch, trae botón de encendido, cámara con sensores de reversa y, como han podido ver, algunas piezas como el volante y la palanca de cambios están forradas en cuero, ofreciendo, pues, una mejor sensación al tacto. Además de los famosos huevos de pascua o detalles gráficos ya muy tradicionales en los modelos de Jeep que encontramos en diferentes lugares del auto. Pasando a la parte de atrás, pues, realmente es el mismo auto que ya conocíamos. Miren mi posición de manejo. La distancia de las rodillas no es que sea muy amplia. La de los pies, pues, es normal. En la cabeza sí es muy amplia. Entonces, eso pues, da una sensación de espacio, sobre todo para las personas adultas. Realmente, dos personas van a ir muy bien. La de la mitad, pues, no es que vaya muy incómoda debido al túnel de la transmisión, que no es muy alta. Eso sí, incluyeron al menos un puerto USB tipo A. Me hizo falta que tuviera rejillas de aire acondicionado. También que tuviera apoyabrazos en la parte central. Y también, por el nivel de precio, hizo falta que tuviera zoomroof o techo corredizo o panorámico. Y en cuanto al equipamiento en seguridad, este modelo cuenta con elementos como, por ejemplo, 7 airbags, frenos ABS con EBD, anclajes latch para ajustar las sillas de los niños, controles de estabilidad y tracción, asistente arranque en pendientes, mitigación electrónica de vuelco, asistente de frenado, control de velocidad y alerta de cinturón de seguridad para las sillas delanteras. Sin embargo, esta variante Longitude tiene un paquete adicional de ayudas a la conducción, llamado ADAS, como la alerta de colisión frontal, la advertencia de cambio de carril y el reconocimiento de señales de límite de velocidad. Buen punto para su categoría. Pero tal vez, uno de los cambios o mejoras más destacadas en la New Renegade están debajo del capó, ya que ahora este modelo equipa el nuevo motor turbo de 1.3 litros de 4 cilindros GSE, también llamado T270, fabricado en Brasil por el grupo Estelantis. Este bloque es el mismo que equipan la nueva Jeep Compass o la nueva Jeep Commander, el cual entrega 173 caballos de potencia a 5.750 revoluciones por minuto y 270 Nm desde las 1.850 revoluciones. Se denomina T270 por el torque que genera el motor y va acoplado a una caja automática de 6 cambios, la cual envía la potencia al eje delantero, ya no hay opción de caja mecánica. Y si bien no viene con sistema de tracción 4x4, sí incluye la función Traction Control Plus, la cual ayuda a controlar el torque en las ruedas delanteras para tener mejor agarre en superficies deslizantes. Ahora voy a comprobar su manejo y desempeño. Lo primero es mostrarles la aceleración, lo pongo en drive, vamos a fondo casi 2.000. Ahí se dispara el turbo, una respuesta ágil y como pueden ver ahí ya estamos en 100 kilómetros por hora. La marca no especifica cuánto hace de 0 a 100, que debe estar alrededor de los 10 segundos, ni cuánto es la velocidad máxima, que debe estar alrededor de los 180 kilómetros por hora, pero pues la verdad es que este motor 1.3 litros turbo, se nota que ofrece un mejor desempeño en esta carrocería porque recuerden que este motor también lo equipan sus hermanas, la nueva Compass y la Commander, pero pues todas tienen carrocerías diferentes. Ya tuve la oportunidad de probarlas, de hecho los invito para que vayan a ver los videos en el canal de YouTube, pero sí hay que reconocer que en esta carrocería que es más liviana, es más chica, pues su desempeño es mucho mejor. De hecho, este carro pues yo puedo tener una conducción más deportiva y ese es otro cambio importante que tuvo la Renegade, es que yo puedo hacer los cambios por medio de las levas en el volante. Eso me va a servir a mí para sostener el cambio o hacer sobrepasos mucho más ágiles en carretera. Ahora, también lo puedo hacer por medio de la palanca, simplemente deslizando hacia la izquierda. Yo puedo hacer el cambio hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de lo que yo quiera hacer. Entonces, para los que quieran una conducción pues mucho más personalizada, lo pueden hacer por las levas o por la palanca de cambios. Ahora, en cuanto al consumo de combustible, pues este auto digamos que ofrece un consumo similar al de sus hermanos, que debe estar alrededor de los 38, 40, incluso hasta 45 kilómetros por galón. Pero recuerden que eso depende mucho del manejo de cada persona y de las circunstancias del terreno. Ahora, es clave y es importante resaltar que hay que usarlo con gasolina extra y eso debido a la relación de compresión, que es de 10.5 a 1. El tanque de combustible es de 13.2 galones. Y hay otros detalles interesantes y es que, por ejemplo, ahora en la pantalla, por ejemplo, podemos ver algunas funciones, como por ejemplo, bueno, el consumo, en fin. Aquí hay una gráfica donde yo puedo ver, por ejemplo, las fuerzas G, la aceleración de la energía, el turbo. Y bueno, pues eso yo sé que a muchos de ustedes les puede llamar la atención. Y con respecto al manejo ya en carretera o en terrenos destapados, la suspensión, me gustó muchísimo. Creo que la marca hizo un ajuste en el cual el auto pues mejoró en ese sentido. Ofrece muchos balanceos en curvas y es muy suave y muy sólido. O sea, realmente se siente robusto a la hora de andar por terrenos destapados, teniendo en cuenta pues que no es un vehículo 100% 4x4, pues las aptitudes off-road en un modelo como este pues son muy buenas y eso le gusta mucho a los que buscan un vehículo para aventura. En general, pues me gustó mucho el desempeño del nuevo motor turbo en la Renegade. La verdad es que se nota la agilidad en esta carrocería. De hecho, miren, voy a volver a mostrarles la aceleración y la respuesta pues es inmediata. Ahora, altas velocidades, hay algo importante y es que como es un carro realmente muy cuadrado, no es tan aerodinámico por decirlo así. A veces se puede sentir un poquito la fricción del viento. Y algo que podría mejorar es que la dirección me pareció que tiene un radiogiro muy amplio para hacer un SUV pequeño, pues es un tamaño realmente chico y eso pues puede complicar a veces un poco las maniobras en espacios estrechos. La ventaja es que la dirección es de asistencia eléctrica, que es bastante suave a baja velocidad, pero tiene la firmeza necesaria para poder controlar el auto a alta velocidad. Y por supuesto, me ha gustado mucho la visibilidad que ofrece en todas las direcciones, la sensación de robustez como les conté anteriormente y más allá de que no tenga tracción en las cuatro ruedas, pues se nota ese ADN de la marca Jeep. Lo estuve probando por diferentes terrenos y como han podido ver, pues supera caminos destapados y terrenos complicados sin ningún problema. Y eso pues es gracias a la buena altura con respecto del piso y la distancia entre ejes. Al final, lo mejor de todo es que ese impulso extra que ofrece el nuevo Tor Turbo, pues ofrece un mayor rendimiento y permite aprovechar o sacarle mayor jugo a todas las cualidades que ofrece este pequeño SUV. Esto no pasaba con las anteriores versiones del Renegade, con motor 1.8 litros aspirado, que tal vez se colgaba un poquito y quedaba corto frente a algunas exigencias en general. Eso sí, tal vez la falta de una opción 4x4 y algunos elementos de confort extra son puntos que podrían mejorar teniendo en cuenta su precio. Pero hay que reconocer que el desempeño del motor turbo en esta grosería, el estilo inconfundible de Jeep y la incorporación de ayudas de manejo avanzadas, hacen que este pequeño SUV siga siendo una opción muy atractiva entre todos los rivales que tiene. Especialmente para los que quieren dar el primer paso al fascinante mundo off-road. Diseñado en Estados Unidos, desarrollado en Italia y fabricado en Brasil, el Renegade es el SUV más juvenil de toda la gama Jeep, un modelo que con esta actualización seguro seguirá siendo una interesante opción en su segmento. Tal vez el precio lo va a alejar de algunos compradores, pero gracias a las mejoras en seguridad y rendimiento, seguro seguirá siendo un best seller para la marca. El precio de esta y de las demás versiones lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó el nuevo Jeep Renegade ahora con motor turbo? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!